Música Quiero clausurar este curso denominado Amigos por Siempre y siendo las 12 horas con 17 minutos del día 29 de junio de 2016 damos por clausurado este curso de verano para beneficio, para convivir principalmente con los jóvenes y en familia Muchísimas felicidades y enhorabuena para todos Una pequeña porrita